que onda bandita como están bienvenidos a otro vídeo más esta vez nos venimos al festival del globo 2024 este se celebra cada año en león guanajuato en el parque metropolitano nos vamos a dar la vuelta vamos a conocer aquí les voy a estar pasando tips recomendaciones y todo todo lo que necesitan saber del festival así que quédense en el vídeo porque se va a poner muy chido bueno buenos días gente estamos listos para vernos al festival del globo son las cinco y media de la mañana hay que levantarnos temprano porque los globos se empiezan a despegar a las seis y media de la mañana hay que llegar a estacionarse quién sabe cómo va a estar el tráfico entonces hay que irnos tempranito para alcanzar desde que empiezan a despegar los globos así que vamos a darle ya vamos en camino al parque metropolitano y justo como me lo imaginé ya empezó el tráfico el tráfico se encuentra a los dos lados del parque así que por donde se quieren ir les va a tocar tráfico para que se prevengan y tomen sus tiempos con anticipación bueno ya vamos llegando al estacionamiento ahí les va un buen tip vayan al estacionamiento al que está hasta la mera entrada por la parte de atrás que es lo más cercano a donde está el despegue y aparte el estacionamiento cuesta 100 pesos van a ir viendo muchos estacionamientos antes de llegar pero son más caros 200 pesos 300 ustedes síganse derecho hasta que lleguen a la entrada final vamos llegando a la entrada principal y ya se empiezan a ver las filas enormes todo arreglado muy bonito y a lo lejos ya se empiezan a ver los globos ahora sí estamos adentro pero no se imaginan la cantidad de gente que hay exagerado por lo que estoy viendo ya cambiaron como el esquema del festival antes los globos volaban entre toda la gente ahora ya delimitaron como un espacio nada más para los globos y todos tenemos que estar alrededor para poderlos ver esta parte que ven aquí es todo el lago del parque metropolitano bueno lo que era lago antes todo esto era por agua todo 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 entonces cuando volaban los globos se reflejaba en todo el lago y se veía todavía más chingón nada más que ahora pues ya está súper seco ahí les va otro buen tip la parte que vieron ahorita donde estaba llenísimo de gente es la parte donde entras y pues todo todo mundo se concentra ahí pero si le das toda la vuelta a los globos llegan a esta parte y aquí totalmente solo bueno totalmente solo pero mucho más cómodo aquí todo se ve mucho mejor y las fotos más limpias por fin llegó la hora del despegue así que pónganse cómodos y vamos a disfrutar de esta increíble vista y 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 Gracias por ver el video. 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 Para que puedan apreciar todo esto. Si se quedan del otro lado jamás van a alcanzar a ver todo esto. O lo van a ver pero ya que esté muy arriba. Y aquí vean. Estamos totalmente solos. Súper limpias las tomas. La vista súper chingona. ¿Me vieron la coquita? Esta mera es una coquita. Hay otro beso en el aire. Después del despegue de los lobos, mucha gente lo que hace es que se queda a disfrutar del parque. Acostarse, dormirse o hasta hacer un picnic. Aquí mismo en el parque hay un escenario grande donde hay artistas internacionales. En donde estuvo J Balvin. El día siguiente estuvo Armin Manburen y Marshmello. Y el tercer día estuvo Julián Álvarez. Este concierto se hace ya en la noche, como a las 8 de la noche. Yo no alcancé a ir a ninguno pero dicen que se puso súper bueno. Por un lado van a encontrar todo lo que son las tiendas, restaurantes, toda la área de fast food. Es todo esto. Así que por si tienen hambre para que se vengan de este lado por acá. Bueno amigos, pues con esto hemos concluido con este video. Espero les haya gustado mucho este festival. Se los recomiendo muchísimo. Si está un poco carito, por aquí les voy a dejar los precios y todo. Pero vale la pena. Aunque sea una vez que lo hagan, vale mucho la pena. Así que se los recomiendo. Vengan. Cualquier duda que tengan. Cualquier cosa que me quieran comentar. Déjenmelo aquí abajito. Y con gusto les voy a ayudar. Así que no se olviden de suscribirse al canal. Darle un like al video. Compártanlo. Para que toda la gente se entere de este festival. Y cuando vengan, pues estén enterados de todo. Toda la información. Así que nos vemos en otro videito más. Cuídense mucho mi gente. Nos vemos. Chao. Y va. Chao.